En días pasados, en la reunión del Grupo de los 20, o G20, en la ciudad de Guadalajara, México, Rafael Pardo, ministro de Trabajo, asistió en representación de Colombia para exponer un tema que ha dado de qué hablar los últimos 20 años, la Ley del Primer Empleo, que tiene como objetivo formalizar el mercado laboral y dar más oportunidades para jóvenes menores de 28 años. Antiguamente a un joven le exigían experiencia para entrar a un trabajo, pero él no podía tener experiencia porque no tenía trabajo. Afortunadamente esta ley le permite que no sea exigida para un primer empleo ese trabajo, o en su defecto, que sea tenido en cuenta la labor como aprendiz o la labor como practicante para poder ingresar a ese primer empleo. La ley genera unos incentivos monetarios, pero a veces los empresarios no solo necesitan un incentivo monetario para recibir, por ejemplo, a un joven, sino que necesitan que este joven haya recibido una educación de calidad, que no solo consiste en que el joven tiene muy buen rendimiento académico y puede obtener un buen logro laboral, sino que, por ejemplo, la educación que haya tenido sea pertinente, que sean las áreas donde se está necesitando el personal requerido. Los principales beneficiados son los jóvenes menores de 28 años, las madres cabeza de familia, las personas en situación de desplazamiento, en procesos de integración o en condiciones de discapacidad, y mujeres mayores de 40 años. Aunque la ley del primer empleo trae muchos beneficios a los colombianos, existe una limitación. Muchos jóvenes no saben cómo aplicar a ella y qué beneficios trae. ¿Conoce usted algo acerca de la ley del primer empleo? No, no, no tengo ningún conocimiento acerca de esa ley. Hasta el momento no he sabido nada con respecto al tema de la ley del primer empleo. No he visto nada en los medios de comunicación. No, la verdad no tengo ningún conocimiento de eso, o sea, en la universidad no nos han avisado nada de eso. Sin embargo, esta limitación ya está siendo evaluada por el gobierno. El más complejo de todos ha sido la falta de información. Muchas personas en la industria, muchas personas en las empresas, muchas personas de la generación que está lista a salir a trabajar, no entienden y no conocen la ley del primer empleo. Entonces, en eso estamos haciendo un trabajo muy importante para lograr desarrollar una campaña de comunicación y de comprensión, fundamentalmente. La ley del primer empleo fue una de las principales apuestas políticas de los liberales. Por esa razón, Simón Gaviria, presidente del Partido Liberal, no ha estado de acuerdo con la reforma tributaria del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, ya que este proyecto que el gobierno llevará al Congreso de la República, afecta a los jóvenes y elimina los beneficios a la formalización de la pequeña y la mediana empresa. La ley del primer empleo fue una de las primeras reformas que adelantó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la cual ha logrado disminuir el desempleo en la población joven. Pues según el gobierno, en el año 2011, 44.000 empresas habían contratado a 400.000 jóvenes. Jamie Gordillo y Vanessa Venegas en Directo TV.